Hola cliqueros, soy Alexa Gall, directora de UrbanFlow, integrante de Bélicos y hoy vamos a hablar sobre las danzas urbanas. El término danza urbana es relativamente nuevo, es por lo que antes la gente decía hip hop y se refería a muchos bailes, entonces incluso pues aquí en Medellín yo introduje el término street dance para crear un término techo, pero no decirle hip hop a todo, porque el hip hop es un estilo específico como el break dance, como el house, entonces street dance, danza urbana son términos, techos que son para nombrar los bailes que no se crean en academia, como los bailes clásicos, ballet o no, tampoco son bailes folclores, o sea no es cumbia, no es pasillo, todo eso sino que son entonces las danzas urbanas que son más o menos modernas desde los años 60, 70. Pues todas estas danzas vienen desde los Estados Unidos, el hip hop y todo lo que es alrededor del hip hop nació en Nueva York en los años 70, que es el breaking, el rocking o rock dance, es un poquito más viejo, y si empieza pues en los años 70, que es lo que más conocemos, el hip hop viene también de allá, es un poquito más tarde que el breaking, y ya tenemos los estilos como el rocking o el popping que vienen de California, que eso sí también, o sea eso sí de una vez los nombraban los street dances, tenemos ya luego el house, el crump mucho más tarde en los 90, y así se van sumando muchos bailes de diferentes lados de los Estados Unidos y de diferentes épocas. Es que lo bueno de estos estilos de baile es que no se necesitan como unos músculos súper desarrollados, entonces se puede empezar a la edad que uno quiera realmente, yo siempre recomiendo empezar con hip hop o con dancehall, porque además se aprenden cosas que luego uno puede utilizar en la fiesta o en la discoteca, entonces se pueden hacer cosas sencillas pero chéveres, y ya pues si a uno le gusta más uno puede subir de nivel y seguir avanzando, pero realmente es divertido porque es algo, la gente se identifica con la música, la gente que en este momento está entre 30 y 40 años pues ya han escuchado la música, y se puede bailar con eso y es una forma fácil de bailar. Bueno, vamos a empezar por el break dance que viene de Nueva York de los años 70, es como el baile más acrobático entre los bailes urbanos, son los que ustedes conocen que dan giros en la cabeza, hacen cosas en el piso, es de mucha fuerza, de mucha intensidad, es para nosotros, nosotros siempre decimos que es el rey de los bailes urbanos, requiere mucha dedicación, requiere de cierto tiempo para uno poder mostrar algo que se vea bonito. ¡Hey! ¿Qué tal clickeros? Yo vengo a enseñarles algo de break, el break es un baile totalmente conformado y tiene movimientos que son básicos y otros un poco más avanzados, un poco más difíciles, para empezar hay algunos movimientos que haces arriba y otros movimientos que haces abajo, te va a empezar enseñando un movimiento que haces arriba, es una música muy básico, este movimiento se llama cross step, sencillo, pongo un pie diagonal frente al otro, mientras que mis brazos abren, vuelvo a la posición y luego vuelvo y cruzo, siempre mis brazos abren, siempre mis brazos abren, siempre mis brazos abren, con la música sería... Ok, eso fue cross step, ahora te voy a enseñar un movimiento muy básico para hacer una transición entre el cross step y el fútbol que es lo que hago abajo, para hacer una transición lo único que necesito es empatar el cross step y el movimiento abajo y lo empatar con un movimiento muy chévere que es knee drop, sencillamente voy a la rodilla, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es abrir mi pie y apoyar mi rodilla con mucho cuidado de no irme a porrear, ¿sí? Eso es todo, empatemos las dos, sí, ahí llegamos al knee drop y es la transición entre el cross step y el fútbol. Ahora, te voy a enseñar un movimiento muy básico abajo, es uno de mis preferidos y lo llamo six step, es un movimiento muy básico, en el six step, como su nombre lo dice, son seis pasos y hace parte de lo que llamamos fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un poco más rápido sería. Ok, vamos a empatarlo todo. Ok, hasta el momento vamos bien, vamos a hacer lo último y es un freeze, movimiento para terminar todo el baile y vamos a hacer un freeze muy básico y lo llamamos fútbol. Vamos baby freeze, sencillamente apoyo brazo, pero en el codo voy a poner mi abdomen y apoyo la cabeza y mis pies cruzan. Ok, siempre lo que voy a hacer es cruzar y montar tu rodilla sobre tu codo. Vamos a hacerlo completo y arriba. Tenemos el hip hop, que es un baile también muy específico, por lo general la gente llama hip hop lo que sea, coreografías, pero el hip hop es un baile muy específico con sus básicos, con sus técnicas, con su música. Y viene, o sea, el hip hop freestyle viene más o menos ya del 84 para acá. Tenemos algo que es la especialidad de nosotros aquí en Urban Club es por ejemplo el dance hall. El dance hall viene de Jamaica, es para fiesta. Ahora pues también se hace mucho coreografía, pero ese es por ejemplo el baile que nosotros más usamos cuando salimos a la discoteca. Tenemos el locking que viene de los de California, también de los comienzos de los años 70 que se baila con fans. Es un estilo poco visto aquí en Colombia, pero es muy divertido. La preparación para un bailarín urbano pues siempre depende del nivel, o sea, que está haciendo con el baile. Ya cuando llegamos como si estás trabajando con tu cuerpo, con tu baile, pues obviamente se necesita una alimentación buena, saludable, descansar, entrenar, tener una rutina de entrenamiento, calentamiento, estiramiento, fortalecimiento. Y entrenar los estilos ya sea si vas a ir a competencia o si estás haciendo una obra, o sea, hay diferentes formas de entrenar específicas para lo que estás haciendo. Sí, los invito a que a los que están enseñando, que realmente como que se metan más en el cuento, estudien un poquito más a fondo qué es lo que están haciendo. Ya hay muy buenas opciones de estudiar eso y porque realmente necesitamos que la gente también deje de vernos como los muchachos de la calle y empiece a vernos como lo que somos, artistas que tenemos formación, fundamentos, que queremos llegar a algo más que simplemente bailar en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!